Cambiaré como las arenas. Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies. Soy la visión de Surima. Renaceré. Los emperadores nunca mueren. Un ídolo de grandeza. Nada escapa a mi alcance. Las arenas de Surima discurren a nuestro favor. El propio tiempo sirve a Surima. La generosidad de Surima aún fluye. Surima. ¿Cómo? Surima volverá a alcanzar el horizonte. En Surima convergen todos los caminos. El mundo es un desierto. Yo soy el oasis. Pues una paloma entra en un bar. Para los emperadores, lo esencial es el porte. El poder del sol vive en Surima. No necesita seguirme. Solo contempla. Devolveré la grandeza a Surima. Los que me siguen, siguen al destino. Mi imperio vive en cada grano de arena. El legado de Surima perdurará. Somos los autores de la historia. Soy el amanecer de Surima. Todos conocerán el nombre de Surima. Ningún sacrificio es demasiado grande. Nuestras elecciones nos conforman. Desenterraremos lo que se ha perdido. Nadie conoce la voluntad del desierto mejor que yo. Caminamos un sendero de resplandor. Los ascendidos guiarán la humanidad a la grandeza. Este mundo dormido ha de despertar. Surima vive en mí. Creed en nuestro futuro. La lealtad se premiará. Un gobernante elige su hora. No hay futuro sin Surima. Uníos a mí. Y ascended. Todos los ojos nos miran. Vuestro emperador volverá. ¡Muerte! ¡Conquistar! ¡Al ataque, soldados! ¡Se ha dado la orden! ¡enterradlos! ¡Es mi decreto! ¡Confiad en mí! ¡Mi ciudad pervive. Surima no puede caer. ¡Resurge! ¡Vuelve de las arenas! Surima no se pierde nunca. ¡Vuelve! ¡Surge! ¡Sírveme! ¡Ahora sirve a Surima! ¡Reconoce a tu nuevo emperador! ¡Esta es la tierra de Surima! ¡Lo reclamo para Surima! ¡Sólo existe Surima! ¡El resto es un espejismo! ¡Qué es el desierto! ¡Más que las cenizas de mis enemigos! ¡Cuando desaparezcáis del todo! ¡Yo permaneceré! ¡Surima es eterno! ¡Gloria a Surima! ¡Mis soldados marchan! ¡He ascendido! ¡La luz de Surima! ¡Confiad en mi visión! Al final, las arenas nos reclamarán a todos. Les abriré los ojos. Los indignos no tienen cabida en la historia. ¡Ved lo que yo veo! ¡Un poder milenario me recorre! ¡El destino está en nuestras manos! ¿Osan desafiar a Surima? Una palabra. Y acabaré contigo. Desafía a Surima. Desafía al destino. No hay que cruzarse con un emperador. Surima no tolerará ofensas. ¡Contemplad la ira del desierto! ¡La voluntad de Surima es mía! Se han excedido. ¡Entregaos a Surima! ¿Os atrevéis a enfrentaros a mí? Pronto, nadie nos cuestionará. ¿Quién nos niega el derecho a gobernar? ¡Ningún dragón puede derrotarnos! No temo a los dragones. Hasta los dragones miran al sol. ¡Pisotearemos a la araña al marchar! Puede que seas grande, Vailmo. Pero sigues siendo un insecto. Eres tú la que está en mi red, araña. ¡Ninguna bestia nos detendrá! ¡Derrotaremos a este monstruo! ¿Qué es un varón para un emperador? Los emperadores no necesitan varones.